Es muy raro porque no te lo esperas y además he estado bajando del gimnasio y me han empezado a llegar mensajes y me he quedado como que está pasando. He avisado a una compañera y le he dicho una cosa, lee esto, o sea, no me lo estoy creyendo. Y entonces, claro, he mirado la convocatoria y todo y he visto que era verdad. Lo primero que he hecho ha sido avisar a mi familia y nada, muy contenta la verdad. Va a ser muy bonito compartir vestuario con jugadoras como las que van y voy a aprender mucho segurísimo, así que tengo muchas ganas de ir. Son jugadoras con muchos años que llevan allí y al final pues impone, ¿no? Estoy nerviosa y con mucha vergüenza, la verdad, pero bueno, supongo que cuando llegue allí estaré mejor. Gracias a todo el equipo he llegado a la primera convocatoria. Gracias a los minutos que he ido cogiendo con el equipo y tal, he ido cogiendo confianza y estoy contenta porque al final he ido con las inferiores, pero el paso este de darlo, pues, hace mucha ilusión. Están muy contentos por mí y al final yo les agradezco toda la confianza que han depositado en mí esta temporada porque al final es lo que me ha hecho llegar, yo creo, a la primera convocatoria. El año pasado fue un año muy duro que al final con el español estábamos en zonas de descenso y bueno, yo personalmente lo pasé muy mal y al final el Valencia ha aposto por mí y yo les agradezco muchísimo toda la confianza y estoy muy contenta porque al final del año pasado como estaba, como estoy ahora, como está el equipo, lo bien que estoy en el equipo, pues estoy muy contenta por el paso que he dado y por el paso que ha dado el Valencia por mí. Ahora, yo… ¿qué tú parecias? Dí שהes brillan Speakings TreSTR that No Son Call Los Me 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 Me